Como cada año en septiembre, las autoridades impulsan la campaña para pasar fiestas patrias de manera segura y no sufrir las terribles consecuencias como el testimonio que entrega este padre en el siguiente spot. Yo odio el 18. Desde que la madrugada del 21 de septiembre de 2014 me llamaron para decirme que a Pablo, mi hijo, se lo habían llevado al hospital. ¿Qué estaba mal? Un conductor en estado de ebriedad lo atropelló y se dio a la fuga. Mi hijo luchó toda la noche y en la mañana se fue. El lamentable caso verídico es parte de la campaña denominada 18 Seguro, en el que trabajan en conjunto Carabineros, Senda y la Ceremi de Transportes, entregando información para el autocuidado y así evitar cifras rojas que enluten los hogares de las familias tarapaqueñas. Lo que perseguimos en el fondo es que el 18 de septiembre no sea una fecha para odiar, sino que para definitivamente recordar con cariño y celebrar y no estar recordando un accidente con consecuencias fatales en una fecha como esta. Nosotros debemos destacar que el año pasado, en un fin de semana similar a la cantidad de días que vamos a tener, o una fiesta patria similar a la cantidad de días que vamos a tener en estas fiestas patria 2019, no tuvimos fallecidos en la región de Tarapacá y a lo que va al recorrido de este año, ya llevamos 33 fallecidos en accidentes de tránsito con consecuencias fatales. También se fiscalizará a los conductores de transporte público. Vamos a estar en una campaña de fiscalización donde vamos a tratar todo lo que son los rodoviarios, todo lo que son las rutas camineras de carretera entre Iquique y el interior hacia Arica, como hacia Antofagasta. Vamos a estar también haciendo campaña en los peajes con todos los entes públicos que están trabajando en ello y especialmente colaborando con carabineros. Carabineros también va a estar con nosotros y nosotros con ellos en un esfuerzo mancomunado para hacer también controles de velocidad y especialmente con Senda también en términos del alco-test y el narcot-test. Senda lidera una campaña para que los menores de edad no ingieran alcohol. Estamos trabajando muy fuertemente el tema también de la 90 alco-test a menores de edad, que queremos que se sumen todos los locatarios y todos los fonderos de estas fiestas patria y muy fuertemente el tema de la fiscalización con alco-test y narcot-test, puesto que el alcohol y la conducción no son compatibles y no queremos lamentar accidentes ni víctimas fatales. Carabineros refuerza la fiscalización porque sabe que durante las fiestas aumentan las infracciones a la ley de tránsito. Aumenta las conducciones bajo el efecto del alcohol con estabilidad, eso es un hecho, eso es así. Aumenta y bueno, dentro de lo que son las infracciones de tránsito, ello conlleva a no respetar lo que corresponde al derecho de rente de paso, conducciones bajo, en condiciones fíjense que hay eficientes, muchas veces los conductores se quedan dormidos cuando van manejando y eso inevitablemente desencadena en un accidente de tránsito. El spot televisivo se reproducirá durante todo el mes para que la población tome conciencia sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Mi hijo se lo habían llevado al hospital, que estaba mal.